Ministerio del Interior A todas nosotras nos llena de satisfacción poder observar y ser testigos de cómo se levanta y sale adelante, con la frente en alto cada una de las familias que conforman el albergue, con la esperanza de un mejor mañana. Hoy tuvieron una de las primeras pruebas, unas primeras pruebas de su vida profesional, que fue, creo, muy enriquecedora. Compartir, compartir con nuestros ciudadanos, con nuestros hermanos ecuatorianos, con nuestros hermanos manavitas. Como policía queremos demostrar, no simplemente hablar, demostrar para qué estamos formados. Una policía humana, ética, progresista y que está dando todo el apoyo del mundo hacia ustedes como ciudadanos. Nosotros nos debemos a ustedes y ustedes tienen la policía que se merece. Y aquí está su institución representada por estas compañeras, jóvenes compañeras que son nuestro futuro. Nuestra ilusión de esa profesión, de ese país, que es lo que queremos, un país más equitativo, ¿no es cierto? Un país más emprendedor, un país sonriente. Para eso estamos como policías. Para nosotros es una satisfacción personal el saber que hemos sido reconocidas por nuestro trabajo y sobre todo nos sentimos muy bien por el hecho de que en algo contribuimos a las personas con su dolor. El estar acá y compartir con las personas nos ha cambiado la vida. El pasar en un albergue a la mayoría de las personas nos ayuda a ser un poco más humildes, a valorar las cosas, a respetar a las demás personas. Han sabido comprender el dolor que hubo, el desastre, el terremoto. Se han sabido llevar con la comunidad. Y no solamente ellos, con el reconocimiento que reciben, se merecen más, porque han dado una buena imagen a la institución de acá, de la policía y aquí en el albergue. Nos distrajeron un poco de lo que nos había pasado. Ellos estuvieron pendientes, hicimos algo de fútbol y ¿para qué? Todo nos salió bien. Muy agradecida de la policía, no le digo porque ha estado con nosotros las 24 horas del día prestando su servicio para nosotros.